¿Quién fue en otra vida? Ahora le voy a hablar de regresiones un poco. Un tema más lindo y más agradable. Una mujer me dice, yo quisiera saber quién fui en otra vida. Es tantas veces que me preguntan eso. Tantas veces. Tantas. ¿Quién fui en otra vida? Porque en esta vida sentimos deseos de ser cosas y nos preguntamos dónde viene ese deseo de ser tal cosa. O queremos ser tal cosa en la vida. Queremos ser tal cosa en la vida. Como tantas me dicen que quieren tener una misión. Tantas me dicen que quieren hacer obra en la vida. Porque la han hecho. Porque la han hecho. Porque quieren volver a serlo. Y esa mujer tenía una estrellita en la mano. En la mano una estrella cuando hace una cruz. Cuando se cruza el destino. La vida del destino y la vida. Los dos hacen una cruz. Eso es una estrella. Dios querido. Yo miraba esa mano. Una estrella. Y me pregunta qué puede ser. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Y ahora dice. Soy profesora. Soy profesora de un idioma. Que acá es muy importante. Porque enseño español. Acá en Brasil enseñar español es muy importante. Y tengo bastante gente. Hasta tengo chinos que quieren aprender español. Y les gusta aprender. Lo necesitan aprender para sus negocios. Para sus empresas. Son ejecutivos. La mayoría. Y les gusta. De hombres y mujeres. Y formo siempre a grupos. De a cuatro. De a cinco. Porque más que eso. Ya es difícil de enseñar. Muy bien. Eso es lo que hace. Eso es lo que hago. Y en otra vida. Me parece que yo he enseñado idiomas. ¿Qué idioma puede haber enseñado en otra vida? La gente no viajaba. No había ejecutivos. No había empresas. ¿Qué puede hacer yo? ¿Cómo? ¿Y por qué le gustaría a usted hacer? ¿Ahora? Si yo le digo. Usted me va a decir. Maestro. Estoy loca. No. No estoy loca. Y diría. Créeme que no estoy. Pero usted dirá que estoy loca. ¿Qué quiere ser? Yo quisiera hacer hoy. Una cosa totalmente distinta a lo que yo hago. Quería ser cocinera. ¿Cómo? Cocinar. Y el futuro de cocinar. Pero usted es una jerarca. Está trabajando con el ejecutivo. ¿Cómo vas a cocinar? Eso va a poner en gastronomía. Me encanta cocinar. ¿Sabe que soy viuda? Cociné tanto para mi marido que lo maté. Porque yo me siento que fui culpable. Porque quedó tan gordo. Tan gordo. Tan gordo. Y reventó. De gordura. Reventó de gordura. Un día quedó. Quedó sentado en la mesa cuando estaba comiendo. Y le pregunté. Juancito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No tomaba nada. Quedó. Ahí quedó. Ahí llamaba la emergencia. Y ya no había nada más que hacer. Pero lo maté comiendo. Y yo digo que yo puedo alimentar a gente la que no tiene para comida. Ella también no era fraca tampoco. Era bastante gordita. Se ve que le gustaba cocinar. Le gustaba comer. Yo le digo. Pero señora. ¿Se siente que usted mató a su marido? No me lo puedo sacar la cabeza. ¿Y cuánto lavaba? Mire, entre nosotros ya no había nada. Con esa gordura. No había nada entre nosotros. Usted me entiende, maestro. Como hombre y mujer no había nada. Porque era imposible que él hiciera algo. Porque pesaba 140 kilos. Era terrible. Era bajo. Imagínese. Era todo redondo. Imagínese que... Entonces no había forma de hacer algo. De querer intimarnos nosotros. No había forma de intimarnos. Pero siempre había una ilusión. Una ilusión siempre había entre nosotros. Siempre había muchos besitos. Muchas caricias. Yo era feliz. Y él también era feliz. Pero llegar a hacer algo. Él decía. Vamos a tener un bebé. ¿Cómo? Le decía. ¿Cómo? Le decía. ¿Cómo? Y lo hacemos. Pero decía. Ay, vieja. Tenemos que bajar de peso los dos. Dicía los dos. Pero más él, ¿verdad? Porque yo estoy gordita. Yo estoy en los 90 kilos. Pero él estaba en 140. Y yo pensaba. La cama tiene que ser reforzada. Porque 140 más lo metes. Es el número 230 kilos. No es una cama para cualquiera. Debe ser de roble. No sé. Fuerte. Porque aguante eso. Dos personas. Y todavía que quieran hacer un juego de amor. Dios querido. Un juego de amor. Y me decía. Maestro. ¿Cómo hago para que yo vea que quien fui en otra vida? Bueno. Hicimos la regresión. La gorda soplaba. Y soplaba. Y la regresión. Sopla. No tiene que repetir la meditación. ¿Eh? No. No sople más. No sople. No sople. Por favor. Repita la meditación. Y de repente se me quedó. Y yo me acordé que el marido también se quedó un momento. Y le digo. Esta se me puede quedar también así. Tenía miedo. Algo. Y podía pasar. Porque quedó tan quietita. Tan quietita. Y yo le digo. Yo la tenía que dejar soplar. Porque soplar era mejor. Que yo. Todas las cosas que se pasaban por la cabeza con esa gordita en la regresión. ¿A dónde está? No me contestaba. ¿A dónde está? Nada. Ni una respuesta. Ni una respuesta. Y yo la sacudí. Ay, maestro. Me sacó de algo divino. Ay, qué suerte. Ah, yo respiré. Porque se me muera en la regresión. Pueden suceder cosas terribles en la regresión. Pueden pasar cosas de esas. Dios querido. ¿Y? ¿A dónde está? Ay. Yo era algo distinto. Había un faraón frente a mí. Un hombre todo. Era enorme, enorme la gente que había. Un salón enorme. Todo era enorme. Todo era grande. Y yo, sirviéndola a él. Sirviéndola a él. Y él me decía, tú sos para mí mi primera mujer. ¿Qué hay que decir eso? ¿Qué hay que decir eso? Yo, porque ella era la primera esposa. ¿Y qué hay que decir la primera esposa? La que manda. Y por los platos de comida. Por los platos de comida usted mandaba. Era tan feliz con usted. Por eso es que es la gastronomía. Yo quiero ser feliz en un hombre. No matarlo. Esta vez lo voy a dar comidas ricas. Yo pensé en cosas de pescado, en calamares, en salmón. Que yo lo sé preparar. Porque hablaba así. Siempre hablaba con las manitas gorditas. Hablaba de preparar las cosas. Siempre hablaba de... La expresión era culinaria. Era todo de platos. Se veían los platos. Y yo, como a mí me gusta ver platos ricos. Y yo lo veía como ella los preparaba. En la conversación. Sentía. La sentí tanto. Le dije, vamos a llamarla. No sé. María Esther. María Esther. Sea usted cocinera. Ay, maestro. Lo que más quería escuchar. Porque si yo le digo a mi familia. ¿Qué quiero ser? Quiero ser eso. Me matan. Y si digo que el maestro me dijo eso. Me lo van a matar a usted. A usted lo van a matar. Miren que vienen acá y lo matan. Llegan tantas veces. Me iban a matar una vez más. No importa. Ve a ser cocinera. Salió contenta, feliz. Jamás había una mujer. Salió tan feliz siendo cocinera. Cuando le dije a alguna que era princesa. No, princesa. Bueno. Algo tuvo que haber sido en la vida. Sí. No le importó ser princesa. Esta cocinera salió re feliz. Y que verdad. La realidad. La verdad. Por más que la queramos adornar. La verdad siempre es linda. Ella se sintió viviendo la verdad de cocinera. La verdad. Gracias por ver el video.